¿Qué tal amigos de CineGamers? Ya está apareciendo acá, va a ser un evento vikingo para que te des una idea, va a ser un evento de estos en donde va a traer el pase de temporada, va a traer dos opciones, la opción del camino free to play yéndote por arriba donde generalmente te ponen a veces las armaduras, a veces las armas, a veces lo compachenean y por ejemplo tienes la armadura del mago arriba y el arma del mago está abajo, la parte de abajo se paga y además de eso si pagas el pase pues tienes más oportunidades de hacer más cosas. Y ganar más medallas porque te van dando más opciones de que ah bueno como compraste el pase entonces te damos más desafíos que se pueden hacer de forma relativamente fácil y entonces consigues más medallas y con esas medallas pues puedes llegar más lejos. Generalmente con que llegues al nivel 75 ahí se acaba el show en ese sentido pero para conseguir las mejores cosas que serían el artefacto y otra vez se viene un amuleto y un anillo pues es de suerte pero generalmente si le tienes que estar tirando a las 300 sobre todo si estás en salas de trono nivel 10-11 que es algo que no está tan cool como ustedes ya saben pero bueno eso es algo que no nos podemos saltar. Otra de las cosas que quería mencionarles es por ejemplo aprovechando que tengo estas acá para que ustedes las vean en vivo pues bueno me tocó estar en esta área en donde puedo dar un poquito más o puedo generar un poquito más de estas nuevas monedas del clan entonces pues gracias ahí eran los que me pusieron en esta parte. La verdad es que me sorprendió muchísimo muchísimo pero muchísimo cuando termina la temporada el cofre que te dan o sea te dan un cofre que bueno es tu cofre que tú ya sabes que es de temporada si es que está en un clan. Pero además de eso yo hice aproximadamente la verdad es que nunca me fijo pero si me había más o menos dado cuenta que estaba en los 54 mil o 60 mil de gloria que ya saben que yo no me enfoco mucho en eso porque no me da tiempo de estar metido en el juego todo el día como para poder hacer más gloria. Pero pues bueno con eso me dieron esto que ustedes están viendo aquí que yo me quedé con la boca abierta y dije wow o sea si te dan esto entonces aquí sí entre esto y lo que tú vas obteniendo puedes hacer muchísimas cosas en la tienda del clan a futuro. No digo que en este instante sino ya en futuro cuando el clan ya haya terminado de upgradear todo lo que se tiene que upgradear o que dependiendo de algunos clanes como por ejemplo en el de gadget que él les da la oportunidad en ese clan de que saben que ustedes van a poder este comprar y él ya tiene un vídeo explicando el por qué y eso y bueno pueden ver su canal al respecto. En mi caso pues bueno yo traté de ayudar aquí en esta parte de las mejoras la verdad es que pues ya llegamos al millón y tantos como no pude donar antes porque estaba grave lo que ustedes vieron de cómo tomé esas medallas y demás porque les digo que luego no tengo tanto tiempo. Pues bueno afortunadamente en esta ocasión pude donar bastante y donar en esta sección en donde les pude dar 300 mil y que vean que bueno si de repente no se puede ahí está que se les ayuda para lo que me diga el clan que necesiten pues esas 32 mil o que se junten porque si 162 mil 164 mil que me dieron de estas monedas y fue así de madre santa de dios se puede hacer bastante con eso entonces también para que ustedes lo tomen en cuenta que al parecer mientras más gloria hagan más moneditas van a conseguir. Entonces si ustedes me quieren decir sabes que Peter yo la temporada pasada que hice vamos a decir 24 mil de gloria y este a mí me dio tanto no y yo hice 10 mil y me dio tanto y yo hice 190 mil y me dio tanto no entonces ese tipo de cosas me gustaría que me las escriban acá para ver si me si les dieron a todos exactamente lo mismo o si va cambiando para yo también irme haciendo una idea al respecto sobre esta situación. Y bueno ya dicho todo esto lo último que les quiero mencionar es que afortunadamente al parecer ya poco a poco los creadores de Castle Castle están haciéndole cada vez más caso a la comunidad de Latinoamérica. Ya les había mencionado que cada jueves de hecho si quieren ir al canal de Broscanos otra vez se los voy a dejar en la descripción de este video a su canal. Él todos los jueves hace un video especial donde les pide que ustedes dejen su ID en el de él no en el mío yo no tengo nada que ver entonces vayan al de él dejan su ID de jugador con el cual se agregan entre amigos y demás. Para que entren a un sorteo por 250 diamantes si no me falla si me falla pues ahí Broscanos podrá decirme igual y ya le dieron un poquito más de diamantes que regalar pero según yo es de 250 diamantes y se lo regala a 5 personas cada jueves. Entonces vayan allá para que puedan conseguir esos diamantes aprovecho este video para hacer eso pero además de eso ya vi hace rato que también ya hay otro canal que también sube Castle Castle sube otras cosas pero también sube Castle Castle que es el de Gadget el cual les admito que en un principio no me gustaban tanto sus consejos sentía que llevaba muy poco en el juego como para estar dando consejos sinceramente. Pero ha ido mejorando mucho aprendido mucho la verdad es que se ha notado mucho su mejoría no he visto absolutamente todos sus videos porque no me da tiempo de ver todo de todos este no simplemente no me da la vida pero si he notado un gran avance en él y hoy en día siento que es alguien muy respetable para tomar sus consejos y que también recomiendo mucho su canal por si quieren ir allá y pues bueno él también al parecer va a tener la misma mecánica entonces pueden irse a los dos canal pueden así poner su ID copiarlo irse al otro y si no ganan esta semana. Bueno esta semana ya no porque estamos en viernes pero la semana que viene entonces no se preocupen pueden volverse a anotar y volverlo a intentar y hasta donde yo sé pueden volver a ganar no entonces pueden ir a cualquiera de sus dos canales en el de Gadget es su último video que se los voy a dejar en la descripción de este video es en donde va a estar lo del concurso por si se quieren anotar y demás para que ahí esté y este ya está y también bueno me había fijado digo igual espero que ya haya mejorado un poco eso pero tenía como 27 comentarios de toda la gente que le estaba dejando su nick pero no le estaban dejando like entonces no sean mala onda ya si están ahí este pues no sean malditos y dejen un pequeño like o sea no les cuesta nada así si les cuesta más poner su ID que dejar su pequeño like entonces ayúdenlo en eso en el video para que también más personas vean eso y pues bueno ojalá en un futuro ya no muy lejano también Toño de que estoy ahorita ya en su clan y ustedes ya lo saben también entre en esto porque también creo que es alguien que lleva muchos años haciendo esto de forma de para divertirse para dar consejos a la comunidad de Hustle Castle no se da por vencido en ningún sentido le echa muchas ganas en su canal hice una colaboración con él la semana pasada entonces el video de la colaboración se los voy a dejar aquí abajo y ojalá que también a Toño este dentro de poco también lo metan en esto este Toño si no les dices nada ojalá que este gadget o este brosque pues ayuden un poquito a Toño para que también a él este pueda sortear creo que sería muy padre que ustedes tres este ahí echen esos sorteos y ya está ¿no? entonces bueno espero insisto no haber alargado mucho este video si fue así una disculpa si me preguntan Peter este cuándo va a ser el evento ya estamos a nada o sea absolutamente a nada podría ser que mañana mismo empiece el evento y si no empieza mañana yo le calculo que el miércoles de la siguiente semana este arranca y aunque ya sé todo lo que trae lamentablemente no me da tiempo para hacer ese video pero cuando ya salga el evento como tal se los mostraré y les explicaré este que creo que valga más la pena que cosas puedo decir bueno esto no está tan padre y demás como siempre gracias por haber visto este video de Hustle Castle ojalá y me dejes tu opinión y que vayas a esos canales que les digo para que se ganen gemitas o para que vean esos consejos y demás que estén bien y hasta la próxima bye bye